Entonces cuando llueve como que hace dar más hambre, vamos a ver qué hacer. Ay no, Dios mío, no tengo nada de comida en la nevera, eso está vacío, ¿qué pasó aquí? Hay ni siquiera arrocito para comer, no, no puede ser. Tampoco hay carne, no puede ser. Hasta la hielera está vacía, no, 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 pero qué bien. Ay, de por Dios, ¿qué es esta pobreza la mía? No, me va a tocar decirle a Johan que hay que ir a mercar. Ay, juve madre, no, no, si hay que ir a mercar, porque es que entonces con qué sobrevivimos, no hay nada de comida. No, 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 amor. No, amor, yo le tengo que decir algo muy importante. Imagínense que yo tengo un hambre en la juve madre y voy yo y reviso esa nevera y no hay ni arroz. ¿Usted puede creer eso? No hay ni siquiera, es más, con decirle que hasta la hielera está desocupada, está vacía. Ay no, amor, hay que ir a mercar, porque imagínense entonces que nos va a coger año nuevo con esa nevera vacía. Y no, no, no puede, hay que ir a mercar, arréglese para que vamos a mercar. Sí, mi amor, yo estaba viendo. Esta mañana que fui a hacer alguito para el desayuno, abrí esa nevera y está totalmente pelada. Amor, pues vea, yo ya estoy listo, si quiere vamos a mercar, ¿o qué? No, mi amor, pero ¿y si vamos a mercar? ¿Y la ropa para el treinta y uno qué? ¿Verdad? La ropa para el treinta y uno me hizo caer en cuenta, Dios mío, bendito santo Señor Jesucristo. No, no, ¿y quién nos vamos a poner el treinta y uno? Ay, pero entonces si compramos la comida, no podemos comprar la ropa para el treinta y uno, pero entonces si no comemos, ay no, no vamos. Pero la verdad, la verdad es más importante la comida. Ya que a Janivera no tienes pero una, ni una gotica de arroz hay ahí en Janivera, amor, toca a mercar, amor, pues qué, qué más da la ropa del treinta y uno, pues será estrenada en enero, porque qué más. Amor, ¿segura? No, pero es que pasar el treinta y uno con los mismos chiritos de todo el año es muy duro, no, pero es más importante la comida, ¿cierto? Sí, amor, toca ir a mercar. La verdad, es mucho más importante el mercado. Ya, ni modo, tocará mirar a ver qué nos ponemos ese día. Cualquier chirito, lo importante es tener la nevera llena. No, mi amor, pues vamos a mercar entonces, ni modo. Ay, amor, miren las bolsitas que lo mercamos. Ay, sí, mi amor, yo creo que aquí nos cae todo. Sí, yo creo. Vamos, vamos. Ay, mi amor, de algo sirvió la llevada de estas bolsas. Sí, qué tal que no las hubiéramos llevado. Ay, mi amor, bueno, pues no mercamos, pero por lo menos... La ropita va a ser ahí. Ay, no, qué tal estos zapatos tan incómodos. No, están espectaculares. Están divinos, amor. ¿Y este jean qué? Yo no iba a dejar perder esa promoción que había. No, tocarlo de chato. Está bonito. No, pero pues no hay comida, pero pues estamos bien pintosos. No, no podemos pasar el 31 con la misma ropa de siempre. Ok. Y estas zapatillas, qué amor. No. Estas zapatillas son espectaculares. Lo bueno es que compramos todo en descuento. Uf, son súper, súper económicos. No. A estas, ¿qué? Solamente me hace falta como un short y las chanclas, ¿cierto? Y a mí solamente me falta un relojito seriecito y ya quedó full. Ay, no, y los aretes. Claro, se le faltan los aretes. Claro. Bueno, amor, pues. Bueno. Amor. ¿Y la comida? No, pues, miramos a ver qué hacemos, amor. No nos preocupemos por eso. Bueno, llegamos bien, bien fin de anero. Antes mejor porque nos va a tomar más la ropa. Vamos a estar bien delgadito. Y ya por lo menos tenemos la pinta para el 31. Es muy importante. Es muy importante, Juan. Después de que estén las ropitas. Claro, Juan. Imagínense, uno con los mismos chiros del año pasado. Una vez que ir a la gente, ¿eh? Ir a la gente. No es misma ropa de siempre, ¿no? No, vamos a ver. Ya ahí vamos a ver cómo nos rebuscamos la comida, ¿no? Sí. Y miramos.